¡Taxi! Las autoridades dan a conocer el aterrador video del interior de un matadero ilegal en Haya Lía. Las imágenes son espeluznantes. La policía lucha contra las armas ilegales y la violencia en Miami-Dade. Les explicamos cómo a continuación. Luego de un viernes bien pasado por agua y precipitaciones que se extendieron a las horas de esta mañana, a esta hora está con algunos chubascos solamente aquí al norte de Fort Lorde. La información del tiempo toda a continuación. Y los que regresaron a la acción esta tarde ante la Universidad del Sur de la Florida, necesitando la victoria para poder llegar a un partido de post-temporada. Las imágenes más adelante en Noticias 23. Que comienza ahora. Es la edición de Noticias 23 fin de semana. En alta definición. ¿Qué tal? Les saluda Gloria Ordaz. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 54 años, Marta Miranda le prometió a su esposo estar junto a él hasta que la muerte lo separara. Y así sucedió, pero de una manera inesperada y trágica. El viernes, un auto impactó el vehículo del matrimonio. La señora desafortunadamente falleció. Y ahora la policía está buscando activamente al responsable que se dio a la fuga. Jenny Padura habló con los familiares de la víctima. Gracias, Gloria, y muy buenas tardes. Llamando al 305-471-8477. Es todo lo que les tengo. Yo soy Jenny Padura, Noticias 23. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Jenny, por toda esa información. Y los cuerpos de tres personas fueron rescatados del interior de un automóvil que cayó en un lago de Pompano Beach en horas de la madrugada. Y continúan saliendo a flote más detalles sobre el arresto del capitán de la policía de Apaloca. Y bueno, vamos a cambiar de tema la proliferación de armas ilegales en las calles y también la violencia en las escuelas. Movilizó a la policía escolar del condado Miami-Dade que junto a otros departamentos del orden tocaron puerta por puerta enviando un contundente mensaje. Esto se dio en el noroeste de Miami. Nos vamos en vivo con Arlena Amaro para que nos cuente mucho más. Efectivamente, Gloria, la policía del... Debido a la crisis financiera, muchos buscan una manera de salir de sus deudas sin impactar negativamente su crédito. Muchas gracias, Miriam. Te esperamos esta noche. Y no se muevan que aún queda mucho más de Noticias 23. La Corte Suprema decidirá finalmente la constitucionalidad de la reforma de salud. También el segundo hombre más buscado en Libia, el hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, fue capturado en la noche de ayer. La doctora Maritza Fuente nos dice cómo tratar la plagiocefalía posicional, una condición cada vez más común en los recién nacidos. Ya regresamos, no se muevan. Desde Washington, Fernando Pizarro nos amplía. La Corte Suprema decidirá finalmente la constitución... Bueno, cuando regresemos, continúa en la ciudad de Miami la Feria Internacional del Libro y como todos los años, su canal 23 dijo presente. De la mano de América Mía los voy a llevar a la provincia de Misiones para visitar las cataratas del Iguazú, elegidas provisionalmente como una de las siete nuevas maravillas del mundo. Y el día se prestó para hacer muchas actividades al aire libre, especialmente después de las 10 de la mañana, porque en las últimas 48 horas tuvimos hasta 3 pulgadas aquí en el oeste del condado Miami-Dade. Pero va a seguir lloviendo, de eso le hablo más adelante. Conéctate a Univisión 23. El parque navideño más grande del mundo, Santa's Enchanted Forest, ya está abierto todos los días. Espectáculos, juegos y atracciones. Visita la tienda de Balsán en Westchester. Precios bajos, la mayor selección y atención personal, solo en Balsán. Prepárese para esta temporada de huracanes. Visite Sedano si obtenga todos los abastecimientos necesarios para protegerse de un huracán. Las noticias ocurren a cada minuto y si eres testigo de alguna de ellas, tómale una foto. Noticias 23 te invita a que captes con tu cámara cualquier acontecimiento que pueda ser noticia. Y enseguida envíes tu foto a foto23.univision.net. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Tito del Bambino y estás en Univisión 23, Lo Nuestro. Y es momento de darle un vistazo a las condiciones del tiempo, amigos. Estas fueron las temperaturas máximas, bueno, las extremas en general que se rebotaron el día de hoy. Amerecimos con temperaturas en los 73 a 75 grados. Y las máximas entre los 83 que se registraron aquí en Miami hasta 81 en la zona de West Palm Beach. Estuvimos ya con temperaturas un poco más elevadas que las de ayer que se quedaron por debajo de los 80 grados. Y es que paró la lluvia bien temprano en la mañana. Por lo menos en mi casa lluvió hasta como las 7 de la mañana. En otras estaciones lluvió solamente hasta la medianoche. Pero en las últimas 48 horas, es decir, desde ayer todo el día, se acumuló más de 2 pulgadas. Por ejemplo, en Jallalía casi 3 pulgadas. Amigos, hoy de la mano de América Mía nos vamos de viaje a la provincia de Misiones para visitar el Parque Nacional Iguazú en Argentina, donde se encuentran las cataratas del Iguazú, elegidas provisionalmente como las 7 nuevas maravillas del mundo. Está Stefano Fusaro, orgulloso de que sean las cataratas del Iguazú entre las nuevas maravillas. Es hermoso las cataratas del Iguazú. Bueno, Gloria, además de las imágenes del partido entre los huracanes de Miami, que yo sé que estamos muy atentas, y la Universidad del Sur de la Florida, les tenemos toda la acción del fútbol español, ya que el Real Madrid y el Barcelona ambos estuvieron en acción. Ya viene Deportes 23. Y aquí, Cash 3, 8-2-0. Le sigue el Play 4. 4-8-3-3. Buena suerte. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Stefano Fusaro. Con marca de 5 y 5, los huracanes de Miami llegaron a Tampa. David Villa se unió a la fiesta cuando conectó este cabezazo hacia el arco. Después del centro, al final ganó Barcelona 4-0. Bueno, les cuento que el Manchester City ganó, no perdió su invicto, ganó 3-1. Y sobre el Newcastle y Manchester United ganó 1-0 ante el Swansea. Bueno, te esperamos esta noche con mucha más información de deportes. Y el marcador final de los huracanes, del U. Seguro. Vamos a estar muy pendientes. Muy pendientes. Y saluda de U. Saluda de U. Paola, qué bueno que estás con nosotros. Te extrañábamos. Yo también. Es un placer tenerte acá. Buenas noches. Los esperamos a las 11. Saluda de U. La Cuina de U. La Quina de U. Un Gracias por ver el video.